saludos war mong es como estáis bienvenidos a un vídeo donde os voy a hablar de un evento que está teniendo lugar ahora mismo en la isla en mallorca una serie de torneos llamados batalla por la isla batalla por la isla 2 porque es la segunda edición de este torneo es un torneo que ha creado nuestro amigo colaborador organizado de torneos pollo y bueno tenemos la suerte de poder disfrutar de una serie de torneos con clasificatoria y una ronda final donde los clasificados en las primeras rondas se van a enfrentar voy a explicar un poco esto y podéis ver detalladamente en las diferentes fotos y en las diferentes escenas que se van a mostrar el vídeo pues más o menos un poco como ha ido en las rondas pero no va a ser un vídeo excesivamente detallado de todas las listas de ejército y todo lo que ha acontecido en las tres primeras clasificatorias a fecha de la publicación del vídeo el torneo de la final se va a cometer mañana mañana domingo se hará la final y bueno os haré otro vídeo comentando un poco cómo ha ido y si quién ha sido pues los campeones de campeones pero bueno vamos a empezar el vídeo comentando que esto ha surgido un poco derivado de la problemática del coronavirus este torneo se iba a hacer digamos masivamente y veiba iba a reunir perdón alrededor de 30 40 máximo jugadores estos jugadores nos íbamos a reunir en un mismo día y hacer pues eso las típicas tres rondas con la clasificación con todo para poder hacer pues eso un torneo de fin de semana con una participación pues bastante bastante buena porque 30 o hasta 35 40 jugadores no es fácil de conseguir en unas comunidades de tamaño medio como puede ser la de mallorca pero bueno nuestro amigo pollo está adquiriendo una buena soltura en la organización de torneos y bueno hace un efecto llamada que consigue pues traer jugadores y del boca a boca y bueno la suerte fue escribirse 40 jugadores o los 30 primeros en cuestión de horas o sea fue publicado en nuestras redes sociales en nuestros grupos de whatsapp y en horas se pudo llenar y hubo gente que se tuvo que quedar fuera pero bueno quitando que la participación es muy alta el coronavirus pues nos fastidió y empezó a haber las restricciones que obligaban a no juntar tanta gente en un local cuál fue la solución que decidió hacer nuestro amigo pollo pues hacer clasificatorias el aforo máximo que permitía para los torneos y las reuniones en locales tipo bar era de 10 personas pues se hizo eso se dividió a los combatientes los generales en grupos de 10 se acordó que jugarían 30 y pues en tres rondas primeras se jugó las clasificatorias donde los tres primeros de cada grupo se enfrentarían en una ronda final eso salen nueve jugadores más el mejor cuarto de las tres clasificatorias previas se hizo de esta manera se contabilizaron los puntos de victoria y los puntos de destrucción totales y bueno el mejor cuarto se pudo clasificar los tres primeros de cada ronda también van a participar en la final y bueno en el siguiente vídeo os comentaré un poco cómo ha sido ese torneo final que ha combatido lo mejor de lo mejor de aquí de nuestra comunidad local la verdad que ha sido una un evento muy muy chulo porque al dilatarse tanto en el tiempo pues ha dado tiempo al resto de participantes en el torneo a ver cómo van sus rivales en sus diferentes clasificatorias y ha sido muy entretenido se ha podido hacer dentro de las restricciones del coronavirus que eso ha sido pues pues una suerte poder hacer un torneo aunque se han diferido sea el torneo ha tenido lugar en nuestra tienda never winder never winter palma que nos ha dejado las instalaciones para jugar y bueno ha habido pues eso un buen ambiente unas buenas mesas una escenografía preciosa en la escenografía es mayormente aportada por el local por él aficionado giovanni que es el que la diseñado no juega a os especialmente pero bueno es un warhammer de toda la vida y tiene esta escenografía tan bonita y bueno y escenografía aportada de diferentes amigos colaboradores del club ahí ahí también y bueno se montaron estas mesas tan chulas y bueno creo que al final en cinco mesas montadas con diferentes escenografía y bueno recepción de listas hasta dos días antes del torneo se podían hacer había una fecha de corte donde las últimas actualizaciones las últimas modificaciones de puntos entraban en vigor y al día de enviado de listas ahí se cortaba estas listas una vez serán recibidas por pollo y supervisadas y validadas pues se daba la información de las partidas de esa clasificatoria para que la gente pues no tuviera esa preparación previa al saber qué partidas iban a entrar o sea qué misiones iban a entrar pues poder prepararse un poco la lista y tampoco conocer la de los rivales y pollo clasificatoria clasificatoria pues ha ido haciendo este sistema para recibir listas validarlas hacer los retoques o las rectificaciones pertinentes y finalmente publicarlas a todo el grupo que las ha podido ver los de esa clasificatoria como los no jugadores del torneo como los que iban a otra ronda y luego ya se decían las misiones que se iban a jugar había también misiones auxiliares para acabar de puntuar y conseguir creo que eran 10 puntos por misión secundaria para en caso de desempate y si sobre todo para el sumatorio final ha habido una representación de muchos ejércitos creo que ha estado representado un poco prácticamente la gama actual de los ejércitos de hecho sin mar ha habido unos ejércitos que se han visto más ha habido los ejércitos o p unos cuantos como podría ser por ejemplo ser a phone ha tenido bastante representación ha habido representación de change cara drone y bueno ya ha habido un poco de todo nurle está muy bien también ha jugado si lo ha visto ahí metidos en dos en las finales quedando en los top 3 y bueno ha habido un poco de representación de todos los ejércitos y eso ha sido pues un placer para los aficionados poder ver tantas variedades de miniaturas en este torneo no ha habido un requerimiento de pintura no se ha exigido todo pintado no había una competición paralela de mejor pintado de mejor pintor ni mejor ejército pero bueno se agradecía pues eso que se aportaba lo máximo posible pintado que hubiera calidad y bueno eso siempre anima mucho al hobby y aunque no ha habido premios especiales para eso sí que sí que los aficionados han aportado mucho de su parte tema de trofeos los trofeos para final no creo que se muestre en el vídeo aún hay alguna foto por ahí pero bueno aún no se han revelado pero sí que se han enseñado y se han dado a los participantes unos tokens unos tokens muy chulos como participación del torneo unos tokens de metaquilato transparente con un símbolo a color serigrafiado o pintado no sé cómo se dice exactamente de símbolo de la cometa de los colares dichos sin mar chupísimos que le han hecho especialmente apoyo un amigo para el torneo y han quedado muy muy bien decir también que ha habido la participación de los componentes o de la mayoría de componentes del equipo profesional o muy competitivo de hecho sin más de casos belli los antiguos warmongers que la verdad que han tenido una participación o están teniendo una participación muy destacable están copando los primeros puestos en sus respectivas clasificatorias aunque ha habido algunas clasificadoras que se han enfrentado entre ellos y ha habido un poquito de de escabe china entre ellos y bueno se han se han eliminado algunos por pasar otros bueno lo típico pero bueno la verdad que están teniendo una representación muy buena y muchos de ellos tienen una representación en la final o sea en la final va a haber bastantes representantes representantes del equipo de casos belli decir por ejemplo también muy destacado la participación de nico de nicolás di maría de casos belli donde ha quedado como primer clasificado de su ronda y tuvo una segunda participación en la segunda clasificatoria en esta tuvo que actuar de comodín en esta un jugador que falló que fue precisamente yo que me fastidié la rodilla y no pude participar y bueno nico tuvo que participar como comodín en mi lugar y bueno iba con una lista un poco maría iba con una lista muy trasfondística iba con nighthound con un gigante o sea no una lista afilada como es su lista serafón o como podría tener otras muchas más y bueno fue ahí a rellenar pero tenía la condición el al haber quedado primero en una clasificatoria y en ir de comodín pues no tenía que optar a clasificarte a clasificarse si el clase se clasificaba empezaban a contar no le contarían para las siguientes clasificatorias pero bueno el tío ni harto ni prezoso aún en esa segunda clasificatoria quedó el primero el pájaro ya que es muy buena clasificación por parte de nicos a muy buen representación creo que nico tiene la mala suerte de que no puede ir a la final o sea que sería un clarísimamente un aspirante a ganar la espada campeona pero creo que por horarios y compromisos no puede ir aunque bueno se ha clasificado ha ganado dos de las clasificatorias el resto de jugadores pues eso ya veréis las clasificatorias las listas no las voy a enseñar las tengo reservadas por respeto a los jugadores porque muchos de ellos tienen digamos reservadas las listas para la final y que tienen un poco de eso de guardarse un poco el ar sobre la manga de no enseñar su lista ni que se conozca mucho aunque son listas conocidas lo que bueno con alguna percepción de algún combo aunque jugadores que da igual si vieran su lista y creo que si me lo dejáis en comentarios muchos no dirán nada por compartirla la condición para jugar en la final es que el jugador clasificado tenga que ir con la misma alianza que eligió y participó en la clasificatoria puede hacer modificaciones de lista pero tiene que jugar con la misma o sea si un jugador fuera con legiones tiene que seguir jugando con legiones no puede cambiar pero bueno dentro de legiones o dentro de la alianza que elija puede hacer las modificaciones necesarias bueno finalmente decir que este torneo consolida un poco la comunidad de hecho sin mar en mallorca que poco a poco se va profesionalizando y adquiriendo jugadores de mayor nivel que está habiendo un pool de jugadores cada vez mayor que nos permiten organizar eventos y torneos con mayor participación y mayor número de rondas de niveles o sea que nos está dejando eso pues hacer unos torneos cada vez mayores pese al coronavirus que ha hecho mucho daño pero bueno torneos de 30 personas con una final pues eso ya es es un avance dentro de nuestra comunidad y qué bueno que decir que pollo pues tiene en mente otros torneos otros eventos con mayor envergadura cada vez que nos van a dar pues eso pues más diversión más competición mayor número de participantes premios y bueno cada vez la comunidad va a crecer y espero que el resto de comunidades sigan un poco el ejemplo se inspiren un poco en lo que estamos haciendo aquí en mallorca para tener ese nivel de juego que nos da tanta satisfacción a todos pues nada gracias por ver el vídeo dejar en comentarios si tenéis alguna duda alguna sugerencia y os comento cómo va la final hasta luego adiós